Quiero tener en mi mente lo que vos pensás Quiero seguir las pisadas de tu caminar Quiero mirar a la gente como vos la miras Y renovarte en mi mente cada despertar Todo lo nuevo que venga del cielo seré Toda la paz que vos tengas al mundo daré En mi jardín esperándote yo estaré Hasta que vuelvas amando en la tierra andaré Dame tu amor, tu corazón Para cantar una nueva canción Un nuevo amanecer Que haga mi alma andaré Renuévame Renuévame Quiero tener en mi mente lo que vos pensás Quiero seguir las pisadas de tu caminar Quiero mirar a la gente como vos la miras Y renovarte en mi mente cada despertar Todo lo nuevo que venga del cielo seré Toda la paz que vos tengas al mundo daré En mi jardín esperándote En mi jardín esperándote yo estaré En mi jardín esperándote yo estaré En mi jardín esperándote el corazón Para cantar una nueva canción Una nueva canción Un nuevo amanecer Que haga mi alma arder, renuévame Renuévame Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bendito sea el nombre de Jesús Cante las canciones que Dios nos da Estamos allí permanentemente, hay un esfuerzo fuerte para esto Dios nos empezó a regalar canciones y los chicos componen estas canciones de Mumi Y fue un flash así, terminado en el culto de metas de un año pasado Vino esa palabra y ella tomó la palabra y la hizo canción Y cuando uno hace que la palabra se transforme en canción se graba en el corazón Martín Lutero decía que no se puede hacer teología sin cantar Y yo creo en eso Hemos sacado algunos himnos Mire, pronto va a salir un himno Que para mí tiene una historia personal Yo tuve un encuentro con el Señor muy fuerte Un día con ese himno Algún día se lo voy a contar El himno se llama Tal como soy Y dice tal como soy sin más decir a otro yo no puedo ir Y tú me invitas a venir, bendito Cristo, venme aquí Pero ese himno lo escribió en el siglo XIX una mujer Que por el machismo y el patriarcado que había No era considerada para poder servir al Señor Y su hermano era pastor Y ella escribió esos versos llorando Porque creía que no podía hacer nada Gracias a Dios el Señor se encargó de dejarle un himno Que pasaron más de un siglo Y el Señor me tocó a mí Como habrá tocado a tantos otros Y ella estaba sirviendo al Señor con todo Pasando toda barrera Del hermano nadie se acuerda Pero de ella se acuerda Porque dijo ese himno Amén En estos días estamos con el himno Sé tú mi visión ¿No? Muy fuerte Y hoy, hoy, vamos a estrenar Ahí lo tenemos a la autora, Carito Florecer Es una canción bárbara Que habla acerca de eso ¿Cuántos acuerdan de florecer? ¿Ven? Ahí está Cántela, escúchela Envíese la gente Va a bendecir a muchos Va a bendecir a muchos Sea correo veloz de esto también Un asco Sea correo veloz de esto también Contagia a la gente Con la palabra hecha canción Que toque muchos corazones No me voy a olvidar jamás El día que Norma La vi por algún lado En el galpón Norma Norma K Mi hermana Del alma Allá está Me mandó un videíto Donde Caro estaba en su escuela secundaria Con un compañero que le hizo La gamba con la guitarra Y delante de todos los alumnos ¿Qué escuela era? Comercial 22 En Boedo Ella solita Con una guitarra Criolla De un compañero Que la tocó muy bien Por cierto Buen guitarrista Y cantó ahí Para todos sus compañeros Para toda la escuela Para todos los directivos Para todos los que estaban ahí Refugio Y ver A la gente llorando Tocados por Dios Es maravilloso eso Porque son semillas Que se siembran en los corazones Sea correo veloz Sea correo veloz Muy bien Así que hoy Se estrena Florecer A darle con todo Ahí lo van a tener en las redes Bueno Voy a hacer lo más compacto posible Porque la palabra La voy a seguir ministrando Entramos en el cuarto trimestre Primero agradeciéndole a Dios Que nos ha dado Palabras proféticas Tan claras Y específicas Y como se han cumplido En nuestras vidas Y en nuestra historia No solamente personal Y comunitaria Sino también En la sociedad entera Pero más allá de eso La insistencia En la obra del Espíritu Santo En estos días Nos saca de los laberintos Por arriba Amén Hay una canción Que siempre digo Que la voy a cantar Y no la canto Estamos tratando de hacer Un par de recitales Antes del fin de año Vamos a hacer Vamos a hacer Algunos en el galpón No, no Está bien Pero Hay que arrancar Por el primero Y hay una canción Que la tienen ahí En el disco Bordes Que es muy fuerte Porque es Lo que el El diablo le dice A Dios En la tentación de Job Piel por piel Tocalo Y vas a ver Como te niega Por eso la respuesta La canción Da una respuesta Al diablo Y le dice Piel por piel Yo no te negaré Piel por piel Yo no te dejaré Pero la canción Es muy fuerte Porque habla De Son todos versículos bíblicos Para algunos que digan Mirá lo que dice Guillermo No lo dice Guillermo Lo dice la Biblia Se va a pelear Encare para arriba No conmigo Pero lo dice bien Claro Porque habla Inclusive Perros Insaciables ¿Conoce Perros Insaciables En estos días? Pastores Desorientados Todos son versículos Bíblicos El día que la cante Le voy a dar Todos los versículos Bíblicos Y en la segunda parte Lo único que no es Un versículo bíblico Es esta frase Del opuesto Marechal Porque la primera parte Describe la situación La segunda te da la salida De los laberintos Se sale por arriba El Señor te saca De los laberintos Por arriba ¿Cómo? El Espíritu Santo El Espíritu Santo Va a hablar con poder Y esto es clave Muy bien Texto para este año Fue Joel Versículos 23 Al 27 del capítulo 2 Alégrense Ustedes Habitantes de Sion Alégrense En el Señor Su Dios Él les ha dado Las lluvias En el momento oportuno Las lluvias de invierno Y de primavera Tal como lo hacía Antes Esto fue La palabra clave Del tercer trimestre Habrá una buena cosecha De trigo Y gran abundancia De aceite Yo Les compensaré A ustedes Los años Que perdieron A causa De la plaga De langosta Y ese ejército Destructor Que envié Contra ustedes Esta palabra Desde el primer trimestre Ustedes comerán Hasta quedar satisfechos Y alabarán al Señor Pues yo Hice por ustedes Grandes maravillas Nunca más Quedará mi pueblo Cubierto de vergüenza Esta es la palabra Para este trimestre Y ustedes Habrán de reconocer Que yo El Señor Estoy con ustedes Grábese eso Grábese eso Ustedes Ustedes Habrán de reconocer Que yo El Señor Y estoy con ustedes Que yo Soy su Dios Y nadie más Nunca más Quedará mi pueblo Cubierto De vergüenza Cosas para resaltar Primero Primero Alegrarse Domingo hablamos De dejar atrás La tristeza De dejar atrás Todo lo que nos ata A aquellas cosas Que no estamos superando Dejalas Y empezar a creer Que viene el milagro Cree en lo que viene Que Dios Lo va a hacer Nos va a bendecir Como lo hacía antes Como en las mejores épocas Viene la etapa De compensación Por lo que se perdió Y Andaremos satisfechos Por las grandes maravillas Que Dios hace En medio nuestro Vamos a reconocer Que el Señor Está con nosotros Y nunca más vergüenza Y esto De reconocer No solamente nosotros Sino todos Los que nos ven Y ahí van a conocer A Jesús también Muy bien En ese primer trimestre De compensación Había unos textos Que nos ayudaban A entender Por qué llegamos ahí Oseas 2.4 Y nos decía Que la ambición Y la avaricia Ideolátrica Porque los que tienen Avaricia Idolatran el dinero Y eso es parte De la idolatría La mayor cantidad De textos Que se refiere A Israel En el antiguo Testamento Diciendo que Fornicó Y que Adulteró Y cosas por el estilo Se refiere Haberse ido Con otros Pueblos Porque sus dioses Seguramente Les daban Mayor prosperidad Y entonces Se iban detrás de ellos En busca de esa prosperidad Y no confiaban en Dios Entonces la avaricia Es idolátrica Por dinero Hacen cualquier cosa Cualquier sacrificio Otra que irse caminando Hasta Hacen cualquier cosa Bueno Pero también Nos habló De cuidarnos De las enseñanzas Fariseas ¿Se acuerda Ese texto Jesús en la barca Con los discípulos Un texto muy reiterado Para este año Les dijo Cuídense De la levadura De los fariseos Y los discípulos Como suele Pasarnos a nosotros No la atajaron Y dijeron Uno a otro Trajiste el pan Y el otro Dijo yo Creían que hablaba Del pan Y cuando Jesús Se dio cuenta Dice ¿Qué decir Del pan Se olvidaron Cuando alimenté A cinco Cuando alimenté A cinco mil Con cinco panes Y dos pesos Cuando alimenté A cuatro mil Con siete panes Y ahí hay Un doble mensaje Porque Jesús Les está hablando De cuidarse De las enseñanzas De los fariseos Uno Dos Cuando necesitamos Al Señor Multiplica Cuídate De las enseñanzas De los fariseos Yo estoy Harto cansado Dijera el chileno De los fariseos Modernos Religiosos Fundamentalistas Literalistas Leen la Biblia Y creen Que la Biblia Dice lo que ellos leen Y no pueden Cotejar Con otros textos Para darse cuenta Que hay una teología De bordes Y que eso depende Del momento Que fue dicho Para quien fue dicho Y con las circunstancias Que estaban Aconteciendo Entonces un día Van y le clavan El dedo A Judas Fue y se ahorcó Y se ahorcan Pero como son fariseos Ese texto Se lo aplican A otro Nunca a ellos Entonces jamás Le viene a ellos Es interesante Son muy legalistas Cuando hablan De los demás Pero cuando les toca A ellos Suelen ser Benevolentes Todo está bien Ellos tienen motivos Y te agarran Algún texto Lo retuercen Como una esponja Y te le hacen decir Lo que ellos creen Esos son los fariseos Y Jesús decía Cuídate Cuídate De lo que dicen ellos Y por último Esparcir el evangelio El texto de Hechos 16 28 29 Donde predicaban El evangelio Por todas partes Y se convertían Por todos lados Lily Thomas Me escribió Y me mandó Un testimonio Que dice Tengo muchas Deudas Con la tarjeta Y mi sueldo Es menos De lo que debo ¿Está claro? ¿Le pasó alguna vez? Bueno Siempre confía en Jesús Creyendo en Él Que Él iba a hacer algo Fui al cajero Y para mi sorpresa Me encontré Que tenía 93.000 pesitos Aleluya Pero En ese momento Dice Solo necesitaba 1.500 Para pagar Una deuda Entonces saqué 1.500 Y el cajero Me dio 15.000 Yo estos testimonios Son doble La alegría Por la bendición Para la hermana Pero por también Lo que ustedes saben Lo que opino Los bancos Bien Nuestra querida hermana Dijo Me metí la pata Me equivoqué Entonces Volvió A ver Que había puesto Y pidió El saldo De nuevo De la cuenta Y para su sorpresa Había 93.000 pesos Es decir No le descontó Los 15.000 Tiene 108.000 Ahora Cancelé Todas mis deudas Me alcanzó Hasta para diezmar También Estoy contenta Estoy contenta Dios una vez más Me respondió A las oraciones Y me sorprendió De una manera increíble El cajero celestial Me sigue dando Para la sube Estoy bendecida Y tranquila Él se encargó De todo Gloria a Dios El segundo trimestre Que hablaba Que hablaba de la gran cosecha De trigo Ya empezaba a producir Producir Vas a producir Y vas a tener cosechas grandes Pero acá Las palabras Que apoyaron Esto Son los testimonios De María Otra palabra Muy reiterada María En ese embarazo En algo Que era un milagro Maravilloso Extraordinario Pero en una circunstancia Totalmente ordinaria Que una mujer Quedara embarazada Era algo común Nada del otro mundo Sin embargo Ella quedó embarazada Sin que hombre Interviniera Y esto es maravilloso Pero también El texto de Elizabeth Su prima La cual siendo Anciana ya Y estéril Quedó embarazada también Los milagros Extraordinarios En hechos cotidianos Y recibir los milagros De una manera maravillosa Le he contado Un testimonio De Rosa Lima Una hermana Que tuvo un accidente Con Con Un coche Que la llevaba Y bueno Ese coche chocó Y bueno Gracias a Dios Ya empezó A ver la mano de Dios Sobre su cuerpo Había quedado bastante Mal herida Y ya está Gracias a Dios Recuperándose Le falta una sola cosita Así que Oramos por ella también Pero ella me escribió Y me decía Fuimos a Gases Con mi hijo del alma Luciano Y llegamos Como siempre temprano Buena idea Llegar temprano Fuimos a Perdón Preparé Mi diezmo Y fui a comprar Unos buzos Para los dos Al terminar el culto Salimos Y fuimos a buscar Agua caliente En la mutual Para matear De regreso a casa Y nos Asociamos Pagando varios meses Por adelantado Una hermana Que nos atendió Nos dijo Ojalá todos Fueran guiados Por el espíritu Como vos ¿Le está hablando El señor? O se está haciendo El burro La burra Dios te habla Aún por los testimonios Bien Me trataron Con tanto amor Cuando quise pagar Por el agua Me dijeron ¿Cómo vas a pagar el agua? Le respondí Que belleza Es conocer personas así Así Conocí una mutual El miércoles Siguiente Al llegar a casa Fui a buscar algo En mi morral Y vi que la solapa Que cierra El bolsillo Estaba hinchado Lo abrí Y encontré 50 mil pesos Pare Que no termina ahí Porque alguna vez Bueno alguien se los puso Vos conoces a muchos Que te pongan plata Y encima Le digo Para el que ¿Eh? Claro Pero aparte Si alguna vez Usaste un morral Bien Sabés Pero si no usaste Nunco un morral La tapa que va así El cierre está del otro lado O sea que no te pueden Meter los ganchos Ahí adentro ¿Está claro? Tienen que abrirlo Y el cierre está acá abajo Queda acá abajo Bueno Cuando llegó Luciano Su hijo del alma Le conté asombrada Todo lo que el amor De Dios Había hecho Y lo contamos de nuevo Y había 8 mil más Es decir 58 mil Se le multiplicó En las manitos Creé que Dios Va a hacer cosas grandes En tu vida Pero pastor Es imposible Las cosas son terribles Los hombres Han hecho Tanto mal Sí Amén Pero ¿Sabés qué? Dios te va a bendecir De una manera gloriosa Y de los laberintos Se sale por arriba Viene el Espíritu Santo Y rompe Y rompe todas las leyes De la economía De la macroeconomía Y de su tía Todo Él te bendice Y te llena de gloria y de poder Tercer trimestre Hablamos de la restauración Tal como lo hacía antes Y los textos que apoyaron esto Fue Juan 8 9 11 Que habla acerca De liberarnos De los legalistas La mujer Sorprendida En el acto Del adulterio Sola Porque le dice que Estaba sola Ella ahí No sé cómo estaba adulterando Sola Pero estaba sola Porque los hipócritas No son de esta época Son de todas las épocas Entonces al que estaba con ella No lo llevaron La llevaron solo a ella Qué ruines Dios El Señor dijo El que esté libre de pecado Tiene la primera pedra Y las liberó Y los milagros Cotidianos de nuevo Otra vez Lo de María y el embarazo Para Dios no hay nada imposible Le dijo el ángel María es la de San Vicente Me escribió y me dice Ella se congrega En forma virtual Ya Piru le mandó El mapita Para que le daban Alicandro Corr Tenía varias deudas Que pagar Y con mi sueldo No me alcanzaba Cuando cobré Dije No voy a desmar Y con eso Puedo pagar Algo Achicando la deuda Escuchando la palabra Sobre las lluvias Y las semillas Del evangelio Y nuestra fe Que crece Con nuestras experiencias Decidí desmar En la semana Surgieron ventas Con las que Pude pagar Las deudas Que iba a saldar Con mi diezmo Y un trabajo Para realizar Hasta fin de año En el cual Cobro Cuatro veces Más de lo que Cobro Ahora Quiero compartir Y animar A todos ¿Cuántos quieren cobrar Cuádruple? Métale Fuerza Créalo Y este trimestre Es el trimestre De la bendición El texto clave Es ese 26 Del capítulo 2 De Joel Donde dice Ustedes comerán Hasta quedar satisfechos Andan flojos De aménes Les expliqué Que la primavera Era el tiempo Más inestable ¿Se acuerdan? Bueno Algunos decían No La primavera Es maravillosa Ya les dije Hace frío Calor Hoy llovió Hizo frío Lo único que falta De mañana Es calor Ya Más lecciones objetivas Dios nos puede dar Para decir Crean que en medio De todo este desastre Climático Yo estoy Y alabarán al Señor Su Dios Pues yo hice Por ustedes Grandes maravillas Nunca más Quedará mi pueblo Cubierto de vergüenza ¿Cómo hago Para que Dios Me bendiga De esta manera? Lo primero Tenés que buscarlo Pero para buscarlo Tenés que encontrarlo Y estoy usando La acepción De buscar Como la usamos Los evangélicos Buscar para nosotros Es orar Buscar para nosotros Es ir a leer la palabra Buscar para nosotros Entonces primero Tenés que encontrar Al Señor Y el problema Es que muchos No lo encuentran Porque van A una dirección equivocada Tocan timbre Y no les habla nadie Y entonces Creen que Dios No está Que Dios No escucha Que Dios No responde Vamos a buscar La dirección La dirección Del Señor Y ahí las cosas Van a empezar A cambiar Dice Joel En el versículo 13 y 14 Antes de la palabra Que nosotros Tuvimos para todo este año Vuélvanse ustedes Al Señor Su Dios Desgárrense El corazón En vez de desgarrarse La ropa Se rompían la ropa En señal De arrepentimiento Pero Adentro seguían igual Esto es lo que decía Reina Valera Dice Rasgaban las vestiduras Bueno El corazón Mejor que las ropas Aparte Están caras La ropa Está cara No quiero ser malo Pero Creo que por acá Por eso Muchos paisanos Se dedicaron Al tema De lo textil Por la Rasgadura de ropa Lo agarraron un poco Algunos Sí lo agarraron Pero acá viene La dirección Prestá atención Porque el Señor Es Tierno Y compasivo ¿Dónde lo vas a buscar? En la avenida Tierno Cruce con Compasivo Algunos Lo van a buscar A la ley Dios hablame Y se van a la ley Y la ley A ver Moisés con cuantos Mandamientos bajó Diez ¿Cierto? ¿Saben cuantos hay Al final del Antiguo Testamento? 613 Hay 603 Mandamientos Que no vinieron En las tablas Cuando vino Jesús Que vino para ordenar La cosa Entre otras cosas Porque vino para Darnos Eterna redención A través de la cruz Pero De paso ordenó Algunas cosas Dijo A ver Dos mandamientos Resumen Toda la ley Y todos los profetas Amarás al Señor Tu Dios Y amarás a tu prójimo Con a ti mismo Y de 613 Pasamos Que maravilla Que maravilla Ese es el Señor En el que yo sigo Y en eso En realidad Está todo condensado Porque no podés decir Ay yo amo a Dios Mientras que cortás Todos los árboles O prendés fuego Las islas del delta Como ahora Y los humedales Los hacés Pomada Y ella Yo amo a Dios Pero si amás a Dios Amás lo que Dios hizo ¿O no? Mi nieta Ema Es un Pájaro De cerámica Yo lo tengo Arriba de mi escritorio Amo Lo que ella hizo Aparte está buenísimo Pero no importa La amo a ella ¿Se entiende? No podés decir Yo amo a Dios Y destruyo la creación ¿Por qué? Porque no Cuaja Y yo no puedo decir Amo a mi prójimo Y subo los precios Porque hay inflación Y no estoy hablando Del que tiene un comercio Estoy hablando de Los que generan Los precios No, no, no Pero las empresas Tienen que ganar No me haga que me corra El bozal Porque le tengo Unas ganas Pero Lo entiende Entonces Así podemos hablar De muchas cosas Poner muchos ejemplos En dos mandamientos Nos condensó Toda la ley No busques a Dios Ahí No, pero me dijeron Que cometí un pecado Y yo pequé en esto Y yo pequé en lo otro Dios es tierno Y compasivo Anda a buscarlo Sabiendo de que Él te perdona Que Él te entiende Cuando Cuando escribí la canción Lléname La primera estrofa Habla acerca de esto Entiendes Mi pensar ¿De dónde salió eso? De Job Dice Job Y Job es un libro maravilloso Saben que el libro de Job No tiene Data De fecha No se sabe Quién lo escribió Ni Cuando Es atemporal Así que podría Ser puesto en cualquier Época Y Job dice No hay pensamiento Que se pueda escapar de ti El legalista lo toma Y dice ¿Ves? Dios está mirando Lo que estás pensando Y te vas al infierno Y yo que estoy parado En la esquina De tierno y compasivo Te digo Dios entiende Lo que estás pensando Y si te tiene que corregir Te va a corregir Si te tiene que consolar Te va a consolar Si te tiene que animar Te va a animar Porque te ama Él es tierno Y Compasivo Entonces Acércate a Dios Sabiendo que Él te perdona Sabiendo que Él te ama Que Él te quiere bendecir Y llenarte con poder Y también Recordá que Él Que quiere bendecir De una manera especial Juan 13 Versículos 31 y 32 Acá hay una serie de cosas Como para tomar en cuenta Después que Judas Hubo salido Ahí ya es la primera Judas Judas se las tiene que tomar Jesús no va a decir Lo que va a decir Con Judas delante ¿Tenés algún Judas? ¿Algunas Judas? Que te dejó varado O que Mire, justo en esta semana Le di A una persona Este consejo Porque justo había leído esto Y me pidió un consejo Y yo dije Mirá Si alguien te defraudó Y se rajó Mejor Judas se tiene que ir Para que venga la bendición Judas se tiene que ir Dejá que Judas No, yo quiero que vuelte Dejálo Que se vaya Prestále la sube Que se las tome Regalásela Pero escucha ahora Porque Jesús se viene Con los famosos Adverbios de tiempo Los adverbios de tiempo Cambian el significado De todo lo que estaba sucediendo Y dice Jesús Ahora Se muestra la gloria Del hijo Del hombre Y la gloria de Dios Se muestra en él ¿Cuándo? Pero si estamos en el capítulo 13 De Juan Es que el que no conoce De Juan Lee Creyendo que está leyendo Algo cronológico Y Juan no quiso Hacer un evangelio cronológico Como los de Mateo Marcos y Lucas Y entonces A partir del capítulo 12 Donde se escucha Una voz en el cielo Que dice Este es mi hijo amado Lo Voy a Lo glorifique Y lo voy a volver A glorificar Desde ahí Empieza Jesús A hablar acerca De la cruz Y entonces Esperó que Judas Se fuera Y entonces Dice bien claro Ahora No entendieron nada Porque la hora Significaba Voy a ir a la cruz Pero después de la cruz Viene la resurrección Y las cosas que pasaste Fueron Y ahora Dios está diciendo Ahora viene la bendición Ahora te voy a hacer Quedar satisfecha Satisfecho Te voy a bendecir De una manera impresionante Aleluya Aleluya Ahora se muestra La gloria del Hijo del Hombre Y la gloria De Dios Se muestra en Él Y si el Hijo del Hombre Muestra la gloria De Dios también Dios Mostrará La gloria En Él Si vos mostrás La gloria de Dios Dios se va a glorificar En tu vida Y escuche Y lo hará Pronto Hijitos míos Ya no estaré con ustedes Mucho tiempo Ustedes me buscarán Pero lo mismo que les dije A los judíos Se los digo a ustedes No podrán ir Donde yo voy Les doy Este mandamiento Escuche Mandamiento clave Para nosotros Que se amen Los unos a los otros Yo lo voy a amar Si Él es como yo pienso Como yo quiero Vos tenés que amarlo Como es Ella o Él Más o menos Hay algunos que dicen Sí, pero algún filtro Tengo que tener No Amarla como es Como es Él Como es ella Amalos así Así como yo los amo a ustedes ¿Jesús te puso algún reparo a vos? Te dijo ¿Eh? ¿Por qué sos de tal manera? No, no Vale Entonces Así deben amarse ustedes Los unos a los otros Si se aman Si se aman Los unos a los otros Todo el mundo Se da cuenta Que son mis discípulos Gloria a Dios A partir de ahora Llega la bendición Con todos A partir de ahora Vas a tener Todo Hasta saciarse Mire La señal La señal La señal del galpón Es muy fuerte Es muy fuerte Porque era algo Sumamente imposible Y cuando nos lanzamos Y dijimos Vamos a tratar De lograrlo No lo conseguimos Y no solamente Que no lo conseguimos Sino que después Vino la pandemia Y parecía todavía Más lejos Pero de repente Dios prosperó gente Dios hizo cosas Se bajaron Los precios Cambió todo Y de una manera fácil Rápida y sencilla Se hizo todo Lo mismo que contaba Dani David Rey del Pino Y podemos contar Pero tome esto Como una señal Porque Puedo contarles Varios testimonios De gente que andaba Pidiendo cosas Y que se destrabó Amén No broma Entonces Ah bueno No me lo esperaba No me lo esperaba Bueno Confiar que Dios Destraba Las cosas que estaban ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo Tenía trabado? Dos años Cosas trabadas Dos años Prac Pero Tiene que ser justo El mismo día Viernes Tiene que ser justo El mismo día ¿Y eso qué te dice Dios? Te estoy dando señales A partir de ahora Vas a andar en bendición Esa fue una frase de María ¿No? A partir de ahora Todas las generaciones Me van a llamar Bienaventurada A partir de ahora Me siento a la mesa Tomo mi lugar Ya sé la verdad Tu gracia es eterna A partir de ahora A partir de ahora Miro con tus ojos Esos que me miran Y me enamoran Poquito a poco A partir de ahora A partir de ahora Ya no siento culpa Vivo en libertad Con felicidad Esta aventura A partir de ahora Amaré este viaje Puedo ver Puedo ver las velas Y como nunca Llenas de aire Es que a partir De ahora Yo creo Que soy parte De un nuevo tiempo Te reconozco En cada paso Te necesito Siempre a mi lado Se vienen días De gloria Cambiaremos juntos La historia Abriendo puertas Delante mío Dejando huellas En el camino A partir de ahora A partir de ahora Ya no siento culpa Vivo en libertad Con felicidad Esta aventura A partir de ahora Amaré este viaje Puedo ver Puedo ver las velas Y como nunca Llenas de aire Es que a partir De ahora Yo creo Que soy parte De un nuevo tiempo Te reconozco En cada paso Te necesito Siempre a mi lado Se vienen días De gloria Cambiaremos juntos La historia Abriendo puertas Delante mío Dejando huellas En el camino Te reconozco En cada paso Te necesito Siempre a mi lado Se vienen días De gloria Cambiaremos juntos La historia Abriendo puertas Delante mío Dejando huellas En el camino A partir de ahora Gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios El Espíritu de Cristo Te liberta Y vas a reconocer A cada paso Hay tanto en esta canción Para cantarla Porque es reconocer El Señor está conmigo Es lo que nos dice La palabra Van a reconocer Que yo estoy contigo Y caminar Sabiendo que Él abre puertas Delante nuestro Sabiendo que Deja huellas En el camino Para que nosotros Andemos detrás De esas huellas Aleluya Que bendición Que maravilla Que maravilla El Señor te liberta El Señor te da Una identidad Una cultura La cultura del Señor Somos de la cultura Del Señor Hay perdón Para todos los pecados Y liberación Para las vidas Hay purificación Y hay justicia Del cielo Esta es la palabra Entera Con el colorario Recíbela Está sobre tu vida Vienen días de gloria Vamos a cambiar juntos La historia Aleluya Nada ni nadie Te puede quitar Lo que Dios tiene Para tu vida Él tiene poder Sobre tu ser Y nosotros Le adoramos Y le bendecimos Con toda nuestra alma Aleluya 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 Bendito sea Jesús 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 Recibilo en tu corazón Bendito sea Jesús Bendito sea Jesús Gracias Señor Por todo lo que nos das Bendito sea Jesús Espíritu Santo Derrama tu gloria Sobre todo tu pueblo Acaricia los corazones Y las vidas Que tu mano de poder Intervenga Y tomes por las manos A tus hijas Y a tus hijos Y los saques De todo laberinto Por arriba Y los impulsas Hacia adelante Con sus velas Llenas de aire Preparadas y preparados Preparadas y preparados Para andar en gloria En poder Y en gracia Abrazados Por tu gloria Señor Que en este trimestre Arda cada vez más El corazón De tus hijas Y de tus hijos Con la gloria De tu espíritu Que ardan en adoración Que ardan en celos Por servirte Que prediquen en tiempo Y fuera de tiempo Que lleven tu evangelio A cada criatura Que sean correos Veloces Que vivan Señor Dando de lo que reciben De tu mano Y viendo los milagros Grandes Señor Haz fáciles Todas las cosas Que tu mano de poder Se deje ver Y los testimonios Crezcan de una manera Maravillosa Nos entregamos En tus manos Y recibimos De tu poder De tu gracia Y de tu gloria En el nombre de Jesús Amén Y amén Se vienen días de gloria Cambiaremos juntos La historia Abriendo puertas Delante mío Dejando huellas En el camino A partir de ahora Dejando huellas Dejando huellas Dejando huellas Dejando huellas Dejando huellas